lo voy a hacer más grande ahí estamos voy a ver la imagen R6 que va a tierra R1 R2 y R3 ahí estamos Franklin así mérito ok ¿cómo van los demás? hay que componer ahí Angel y Osías Maynor ¿cómo va? y además yo creo que me falta un poco ya voy un poco de tiempo y me falta yo creo que me falta Gracias. Ok, 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 vamos a ver, creo, creo que casi, solo un error, déjenme ver bien, ese mero, porque, porque va ahí, 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 ahí casi, ahí no, ahí no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, ya va, ya va, ya va, ya va. Ahí, 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 ahí sí, ya, lo que pasa es que si usted lo conecta, si usted lo conecta acá, acá donde le voy a marcar, acá. ¿Verdad? Aquí, por no. Sí, ahí no, no porque lo está poniendo después de esas tres resistencias, y vea usted en el dibujo, está antes de esas resistencias. Entonces, pero, pero creo que aún así está malo, déjenme ver, espérenme, espérenme, vamos a ver, R1 es esta, R2, 2, espérenme, R2 es con R3, ah, pero, R6, espérenme, 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 creo que ahí, vamos a ver, esto está perfecto, estas tres, con R2, que sería esta, y esta R6, va de R2, que sería esta, para tierra. Sí, el único error es este, mire, que usted lo está volviendo a poner en el positivo, tiene que ser en el negativo. Es en negativo. Ahí está, profe. Y pin. Va, pues, ahorita lo voy a dejar de compartir. Cosías, logró componer, hacerlo bien usted. Y Maynard. ¿Cuánto? Yo ya probé, pero creo que está, eh, muy mal. No importa, es que si no empieza, no va a, no va a mejorar, nada. Espérenme, muchachos. Entonces, ya voy a compartir pantalla. Profe. Bien, Maynard. ¿Ya voy a compartir pantalla? Sí, dele. Mmm. Ya quiera, se daría ese animalín de aquí. Comparto, güey. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ahí va. Ahí va. Ahí ya está. ¿Ya? Ya. No, no tiene conectado nada, mijo. O sea, ni siquiera cerca. Vamos a ver. No le puedo, ay, en este no me permite. No, no me permite rayar. Las tres resistencias que puso ahí, eh, juntas, digamos, en una misma línea vertical. Eh, de todos modos, no llegan a ningún lado, ni siquiera llegan a tierra. Y las otras dos resistencias que tiene por separado, ni siquiera se están conectando. Ni siquiera cerca de conectarse. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es, pero ese es el anterior, ¿verdad? Sí, porque no lo, no lo terminé de hacer. Vamos a ver. Igual a estas no le puedo, no le puedo darle la vuelta. Bien, si esa cabe. La vuelta, linda. Tiene que, tiene, sí tiene que poder. Aquí está donde están dos triángulos y una flecha. Oh. Ya veo que sí. Ah. Pues este. Oh, este. ¿Dónde está el dibujo de este cuarto electrónico? Este es el que me mandó. Usted aquí que dice minor, ¿verdad? Ok. R1, R2, R3 y R4. Pero si es el anterior, tendría cuatro resistencias y no cinco. No es que. Usted mismo me lo mandó. Usted mismo me lo mandó. Uno de cinco. Ah, pero si, y no usted va atrasado, pues, mi hijo. Usted tendría que empezar como con, como va o cías. No sé, pero que usted dejó cinco y no sé. Sí, pero estoy dejando, estoy dejando dos circuitos. Estoy dejando dos circuitos. Estoy ya dejando dos para los que ya van mejor y estoy dejando otros para los que, para los que no van bien. Y entonces, usted tendría que haber hecho los que va haciendo sí también. ¿Y de cuánto es? ¿De cuánto, de cuánto es resistencia? Son cuatro. Ahí lo mandó o cías. Hay uno de cinco y uno de cuatro. Y después volvimos a hacer otro. Y ya les puse uno de seis a ellos y le volví a poner a o cías uno de cuatro. Pero ahora que ya sabe torcer y demás, ya sabe. Pero de todos modos, le vuelvo a repetir. O sea, estas dos resistencias que tiene sin conectarse, ni siquiera se están conectando. Porque acuérdese que los agujeros dentro del protobor son verticales y las orillas son horizontales. Y no está armando ni siquiera cerca de armarlo, está. O sea, imagínese, este empezó antes y ahora o cías ya se lo está llevando a usted. Yo creo que urge un poquito de que usted sí compre su protobor, mijo. Y mañana, ya mañana, usted esté con el protobor y la resistencia. Que si no esté usando el programa acá, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Ok, Osías, ¿lo logró terminar? De todos modos, ya se lo había hecho y ya se lo había mostrado yo, pero ¿lo armó usted solito? Eso. ¿Ah? Y con estos, ¿cómo va? ¿Esto, Ruedo? Sí, saludo. No, nada. Ok. A ver, les dejo uno de, otro de ejercicio. Ay, perdón. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 2, R3 R4 R5 ay, no puse la R y R6, ahí estamos chicos, ese para los que van más adelantaditos y vamos a hacer este para otros, ok 1, 2 3 1, 2, 3 vamos a, perdón chicos vamos, voy a borrar acá oh, se fue ahí está R1 R2 R3 y R4 ok, denle con eso chicos lo vamos a bueno jóvenes les queda de tareita ahí para que lo terminen y me lo enseñen ahí déjelo mi estimado Franklin ahí lo lo revisamos la próxima clase veo bueno no sé qué voy a ver qué hago con bueno, si ya va mejor pero Maynard sí, mira yo que no vamos a ver qué hacer con usted Maynard pero necesito que ya tenga algo donde realmente poder hacer bien las cosas porque si no no vamos a mejorar y vamos por la segunda semana ¿ya? bien, profe perdón ok